Hola, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy estamos en una clase más de matemáticas de cuarto grado y nos acompaña nuestro querido profesor Gavino Sánchez. Hola maestro, bienvenido. Hola Adisa, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contenta. Y ahora sí, antes de comenzar, vamos a dar paso a nuestro amigo Ajoalisto. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Pues yo estoy lista para la clase de hoy y la verdad estoy muy contenta, pero veo que usted también está contento, profe. Pues sí, sí, estoy contento, pero también estoy nostálgico. Como que tengo emociones encontradas, Larissa. A ver, ¿por qué? Pues hoy es nuestra última clase de matemáticas de este ciclo escolar. ¿Cómo ves? Maestro. Qué rápido se pasó el tiempo. ¿Entonces hoy es la última clase de cuarto año? La última de cuarto grado. ¡Uy! Así que bueno, como podrás entender, pues andamos con esas emociones. Claro que sí. Feliz porque se llegó a la meta. Sí. Pero triste porque bueno, se acaba un año, un año además muy interesante, con grandes aprendizajes, muy especial. Pero bueno, qué bueno que estamos ya en este último, en esta última clase y espero que a nuestros alumnos les guste también esta clase. Ay, pues qué emoción, porque viendo sus clases, maestro, yo me imagino que nos va a traer algo padrísimo, pero ¿qué será? Hoy vamos a hacer un rally, un rally de graduados, así le vamos a titular a esta clase. Ah, muy bien, me suena muy interesante y muy padre. En donde vamos a poner en práctica todas nuestras habilidades para resolver y completar enteros a partir de una fracción. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de las preguntas que vamos a hacer en este rally, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues manos a la obra con este verdadero reto. Oye, pero veo que tú eres tus zapatos de la suerte. Sí, mire. Porque tú tienes un equipo favorito, hoy vamos a formar dos equipos. Y yo me puse esta camisa que es de la suerte, me queda un poquito grande, pero es de la suerte. Ah, no importa. Hoy tiene que ganar mi equipo. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Y por eso vamos a formar dos equipos, ¿de acuerdo? Sí. Para poder iniciar con este rally. Fíjense bien, alumnos en casa, les voy a presentar al equipo de las pirámides. Que está integrado por dos alumnas que están en casa, listas para responder a algunas preguntas que hoy vamos a plantear. Y también va a participar Carola. Y ahí tenemos el nombre del equipo, las pirámides. Inclusive ahí está el cuerpo que le da este nombre a este equipo. Y como acabamos de ver, está integrado por Yami, por Carola y por Dasha. Son las tres integrantes de este equipo. Ese sería el equipo de las pirámides. Y vamos a conocer el otro equipo que va a participar. El equipo contrincante, por llamarlo de alguna manera. Que está denominado como el equipo de los prismas. Que está integrado por Mateo, por Agustín y por Salvador. Ellos son los tres integrantes de este equipo. Muy bien. Recuerda que van a hacer un rally donde van a responder preguntas que tienen que ver con completar enteros. Es algo que ya vimos a lo largo del ciclo escolar y que hoy van a poner en práctica nuestros alumnos. Perfecto. ¿Te parece bien que empecemos con las pirámides? Con nuestras integrantes de las pirámides que tenemos aquí. Me parece perfecto. Yo me voy con ese equipo, profe. Ah, sí. Pues sí, tenía que ser porque son puras mujeres, ¿verdad? Bueno, pues yo me voy con el de los prismas. Ah, muy bien. Que son puros hombres. A ver cuál es el equipo que mejor responde a estas preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Bien. Y vamos a empezar con la primera participante. Que se llama Yami. Que la tenemos aquí. Ah, muy bien. Ahí está Yami. Bien bonita la Yami. Lista para responder a un planteamiento que aquí vamos a presentar. Esta es la primera pregunta. ¿Qué va a pasar? Me gustaría explicar bien la dinámica. Sí. Vean acá, por favor, muchachos. En nuestro pizarrón tenemos una cancha de béisbol. Perfecto. Un diamante de béisbol. Sí, sí, sí. Recuerden que para efectos de este deporte, de este juego, hay tres bases. Sí. Primera, la primera base, la segunda y la tercera, para poder llegar a completar, ahora sí que cada una de las bases que tenemos aquí. Sí. Cuando batea uno, puede ir a primera, segunda o tercera. Sí. Si el equipo de las pirámides contesta bien a las tres preguntas, quiere decir que ocupa las tres bases, tres, pues, es muy probable que gane. Ok. Porque vendría entonces el turno para el segundo equipo, que también tendrá tres oportunidades para responder a estas preguntas. Ah, perfecto. Me queda clarísimo. Bien. Vamos a empezar, como ya lo dije, con Yami. Y, a ver, abusada, este, Yami en casa, por favor, vea bien esta pregunta que vamos a plantear. Y, a nuestros alumnos en casa, también les voy a pedir que nos ayuden a resolver este planteamiento. Véanlo bien. Fíjense bien. Un camión, fíjense, un camión se llena con 30 pasajeros. Si hasta ahora lo han abordado 20 personas, ¿qué fracción falta para que se llene? Fíjense bien en la pregunta, ¿qué fracción falta? No, ¿cuántas personas? La pregunta es, ¿qué fracción falta para que se llene? Esta pregunta nos la tiene que responder Yami desde casa. A nuestros alumnos, por favor, ayúdenos a resolverla y a ver si coincidimos con la respuesta que nos pueda decir Yami. Así que, Yami, te escuchamos. Hola, compañeros. Soy Yami y esta es la respuesta. Falta un tercio para que se llene todo el camión entero. Adiós. Correctísimo. Efectivamente, falta un tercio para que se llene el camión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya en el caso de Yami, dio un primer batazo y podemos ubicarla en la primera base. Recuerden que la idea es que se completen las tres bases. Y la colocamos aquí. Gracias, gracias, Larisa. Tenemos a Yami, que ya participó y ya dio la primera respuesta correcta. Llevan un buen batazo, un buen acierto. Vamos con la segunda integrante de este equipo, que es alguien bien conocido. Sí, Carola. Nuestra amiga Carola, que está en casa. Ya pude comunicarme con ella, está en casa y está lista para resolverla. Nos va a mandar un mensaje. Perfecto. Un mensaje de texto para darle respuesta a esta pregunta. Muy bien. Bien, abusada Carola. Fíjense bien, y amigos, alumnos y alumnas en casa, por favor. Ayúdenos a resolver. Si para hacer una pulsera se ocupan 20 centímetros de listón, fíjense bien, ¿eh? Si para hacer una pulsera se ocupan 20 centímetros de listón, ¿qué fracción del metro? Acuérdense cuántos centímetros tiene un metro, ¿eh? ¿Qué fracción del metro se requiere para hacer cuatro pulseras? Abusados en casa, muchachos. Repito, si para hacer una pulsera se ocupan 20 centímetros, ¿qué fracción del metro se requiere para hacer cuatro pulseras? A ver, Carola, chécate tu celular, Larisa, a ver si ya nos mandó la respuesta. ¿Ya? A ver, ¿nos la puedes mostrar a cámara, por favor? Véanla, por favor, y me dicen en casa si efectivamente la respuesta que nos envió Carola en mensaje es la correcta. ¿Carola nos respondió? Cuatro quintos. Efectivamente, la respuesta correcta es cuatro quintos, entonces Carola estaría ocupando otra de las bases de esta cancha de béisbol. Excelente. Y ahí va bien el equipo de las pirámides, va muy bien, ¿eh? Tenemos a Yami, que ya contestó bien. Tenemos a Carola, que también ya contestó bien. Y vamos ahora con una alumna más, que también nos va a mandar su respuesta. Sí. En este caso es... Dasha. Dasha. A ver, mi estimada Dasha, y alumnos en casa, lean este planteamiento y ayúdenme a responderlo. Luis está participando en una carrera de 10 kilómetros. Justo ahora pasa por un letrero que dice 7500 metros. Ahí podemos ver incluso la imagen. Responde. ¿Qué fracción le falta, Luis, para completar la carrera entera? ¿Qué fracción le falta para completar la carrera? Recuerden que, como se acaba de plantear en este problema, es de 10 kilómetros. A ver, alumnos en casa, papá, mamá, si están junto a su niño, niña, por favor, ayuden a resolver este planteamiento. Y vamos a escuchar a Dasha para ver si efectivamente tiene la respuesta correcta. Adelante. Vamos a verlo. Hola, amigos, aprende en casa. Esta es mi respuesta con fracción. A Luis le falta un cuarto del total de la carrera para llegar a la mitad. Le falta un cuarto del total de la carrera. Muy bien. Muy bien. Oye, de 3-3. ¿Qué tal? Tu equipo va muy bien, ¿eh? Tu equipo va muy bien, Lari. Yo lo sabía, profe. Ahora, pues aquí viene el equipo, mi equipo, el equipo de los caballeros. A ver si es cierto que también, al igual que tu equipo, el equipo de las niñas, también pueden... Logran sus tres aciertos, ¿no? Si no, aquí lo máximo que podemos hacer es empatarles, ¿eh? Así que vamos a ver. Y les presento al equipo de los prismas, Mateo, Agustín y Salvador. Perfecto. Y ahí va la primera pregunta para Mateo. De acuerdo, Mateo, en casa, por favor, pon mucha atención a esta pregunta que te vamos a plantear. Que dice así. ¿Me ayudas a leerla, Larisa? Si te pido que uses una hoja de papel, la dobles por la mitad, luego otra vez a la mitad, y una vez más por la mitad, y al desdoblarla te pido colores seis de las partes que se formaron en la hoja. ¿Qué fracción habrás coloreado? Fíjense bien el pendimento. Doblas la hoja a la mitad. Sí. Después la vuelves a doblar a la mitad. Y después nuevamente a la mitad. Y al desdoblarla te pido que colorees seis partes que quedaron ahí señaladas. Sí. La pregunta es, ¿qué fracción habrás coloreado? ¿Se vale en casa, muchachos, si tienes una hojita a la mitad? Después a la mitad. Después nuevamente a la mitad. Y después desdoblarla. Desdoblarla. ¿Cuántas partes habrán quedado? Yo ya sé. Pero, ¿por qué no escuchamos a Mateo para que nos dé su respuesta? Vamos a escucharlo. Hola, amigos de Aprenden en Casa Estrella. Yo soy Mateo y ella es mi hermanita. Hola, amigos. Yo soy María José. Y mi respuesta al reto es que faltan dos octavos para colorear toda la hoja. ¡Hasta luego! ¡Bye! Bien, pues Mateo contestó acertadamente. La respuesta es seis octavos. Por lo tanto, vamos a colocar a Mateo en la primera base junto a Yami, que también respondió perfectamente bien. Muy bien. Me falta uno. Perfecto. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Mateo ya llegó también a la primera base con su respuesta correcta. Vamos ahora con otro de nuestros personajes consentidos a lo largo de este ciclo escolar, que es Agustín. Que seguramente lo han visto en infinidad de cápsulas. Y además es bien abusado también. Espero que no me quede mal. Así que vamos a ver el planteamiento. Agustín ya nos dijo que está listo. Nos va a mandar un mensaje para poder dar respuesta a esta pregunta. Fíjense bien, alumnos en casa. Fíjense bien, abusados, muchachos. Si digo que el día de hoy han transcurrido cuatro sextas partes del año, ¿qué mes será el siguiente? Si digo que al día de hoy han transcurrido cuatro sextas partes del año, ¿qué mes será el siguiente? Híjole, me parece bien interesante esta pregunta. Cuatro sextas partes. De entrada tendríamos que dividir el año en sextas partes, ¿estás de acuerdo? Sí. Y cada sexta parte estaría integrada por dos meses. ¿Estamos de acuerdo? Porque son doce meses. Sí, sí, sí. Enero y febrero. Marzo y abril. Mayo, junio. Julio, agosto. Septiembre, octubre. Noviembre y diciembre. Sí. Ahí están las seis partes en que dividimos el año. La pregunta es, si digo que el día de hoy han transcurrido cuatro sextas partes, ¿qué mes será el siguiente? Agustín, por favor, si tienes la respuesta, mándona el mensaje. Y a ver, chécate Larisa si ya nos contestó. ¿Ya? Uy, qué rápido. A ver. A ver. Veamos si efectivamente también nuestros alumnos en casa tuvieron la misma respuesta. Agustín, septiembre. Respuesta correcta. Así que, Larisa, pues ubicamos a Agustín en la segunda base. Casi las empatamos, ¿eh? Sí. Viene la última pregunta que es para definir si empatamos o, en todo caso, pues nos quedamos a una respuesta de poder ganar. O de empatadas, en todo caso. El empate, pues sí, lo tiene que definir Salvador. Salvador. Vámonos con Salvador. Que además, guapo el Salvador, ¿eh? Sí. Muy bien. Abusado Salvador en casa y alumnos también en sus casas. Entonces, fíjense bien en esta pregunta. Juan Ibero se compraron un chocolate del mismo tamaño. Si Juan se ha comido, fíjense bien, dos cuartas partes del chocolate, Ibero ya se comió un medio de su chocolate. ¿Quién comió más? ¿Y qué fracción de chocolate le sobra a cada uno? Híjole, aquí son dos preguntas, ¿eh? Sí. Como que nos la pusieron más difícil, pero bueno, estoy seguro que nuestros amigos de este equipo de los Prismas seguramente podrán resolver. A ver, en casa, piénsenlo bien. Mismo chocolate. En este caso, Juan se comió dos cuartas partes, Ibero se comió, como dice ahí, la mitad o un medio de su chocolate. ¿Quién comió más? ¿Y qué fracción de chocolate le sobró o le sobra a cada uno? A ver, vamos a escuchar a Salvador en casa. Venga, Salvador. Hola, amigos. Mi nombre es Salvador. Y mi respuesta es que Juan y Ibero han comido lo mismo, porque dos cuartos son igual a un medio. ¡Adiós! Además de galán, inteligente, Salvador. Muy bien, me gusta, me gusta, porque empatamos, con esto pudimos empatar. ¿Sabes qué me da mucho gusto? Todo lo que hemos visto con respecto a este tema de enteros y de fracciones, estoy seguro que nuestros alumnos en casa pudieron también resolver. Que es algo que hemos visto a lo largo de este ciclo escolar y que, bueno, pues hoy, como lo acabo de decir, pues hoy tiene su término. Hoy llegamos a esta meta de terminar este ciclo escolar. Y, bueno, pues, la verdad es que, como lo dije al principio, estoy contento, pero estoy nostálgico. Pero, bueno, finalmente vienen nuevos ciclos, tendrán nuevos compañeros, nuevos retos que enfrentar. Y así que, bueno, pues, ¿cómo viste la actividad? Muy bien y muchas felicidades a los ganadores, ¿no, maestro? Muchas felicidades a los ganadores. Lo hicieron perfectamente bien. Y también a todos los alumnos y alumnos que nos ven, claro, también, muchas felicidades por haber concluido un ciclo escolar especial a los de cuarto de año, que, pues, han dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y no tengo la menor duda de que han aprendido junto con nosotros, maestro. Así que van a ser un magnífico quinto año, un quinto año con éxito. Bien, lo dijimos, este es un día para celebrar y definitivamente no se puede festejar sin agradecer. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Luisa? No, claro. Agradecer a cada una de las personas que hacen posible esta transmisión. La situación actual nos condujo a formar un equipo de trabajo que logró colaboración, buena actitud, sobre todo deseo de ayudar a que la niñez mexicana contara con un espacio de aprendizaje, un vínculo que mantiene unidos a profesores, alumnos y padres de familia, con el único fin de lograr el desarrollo integral de los niños y niñas. Es a todos ellos a quienes damos las gracias. Muchas gracias. Y claro que sí, porque agradecer es la consecuencia de haber recibido y yo en nombre del equipo de trabajo de Aprende en Casa, pues quiero darles las gracias y también a todos los niños por haber conformado un gran equipo. A los guionistas, Luz Aranda, a los docentes. Que también son guionistas los docentes. Sí, 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 a la profesora Martelena Juárez Flores, a la profesora Silvia Leiva Bonilla, al profesor Julio César Correa Vega, también maestro Gabino, por favor, que tengo el honor de estar aquí con usted. Y aprovecho para reconocer por ser ejemplo y representar a todos esos docentes que invirtieron muchos años de entusiasmo, compromiso, cumpliendo puntuales con la labor de impartir clases diariamente. Y bueno, pues les deseamos un feliz y reconfortante retiro. Sí, porque bueno, finalmente pues ya estoy cerca de mi retiro. ¿A poco, maestro? Entonces, bueno, pues esta visión me da mucho gusto, porque la verdad es que después de más de 30 años de estar aquí trabajando para nuestros niños, pues mira, tengo el agrado y el gusto de estar aquí en casa de todos nuestros alumnos que hoy nos están viendo en este fin de ciclo. Pues todavía me siento más honrada y qué honor de impartir esta clase con usted. Me siento muy feliz, muy contenta. Y bueno, también soy portavoz del docente frente a cámara, al profesor Adán Vallejo, y de nuestro, bueno, del coordinador también, maestro. ¿Cómo se llama? Claro, el profesor, le decimos Witsi, pero su nombre es Witsi Lee Witsi. Bueno, de cariño Witsi. Y su apellido es Cíntora. Lo conocemos como el profesor Witsi, a quien de verdad también agradecemos todo su apoyo y todo su trabajo en organizarnos. Porque él fue nuestro coordinador para este cuarto grado. Bueno, pues les agradecemos también la oportunidad que nos brindaron de contribuir en la formación de niños y niñas que deseamos se conviertan en gente de bien. Con su dominio de emociones, con conocimientos que los ayuden a crecer como individuos y que formen parte de una sociedad sana, productiva, pero sobre todo, feliz. 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 Pues muchas gracias. Nuevamente a nuestros alumnos en casa, a los maestros, a los padres de familia, a todo aquel, pues prácticamente a toda nuestra comunidad, a toda la población que estuvieron muy pendientes de que nuestros niños no perdieran este ciclo escolar. Entre las clases de Aprende en Casa, entre las actividades de los maestros, entre las familias que también trabajaron con sus alumnos. Creo que en este equipo no podían haber salido malas cosas. Así es. Yo espero que este ciclo escolar haya sido de gran aprovechamiento, de gran aprendizaje y pues ya nos estaremos viendo en el próximo, que va a ser también muy interesante. Un gran reto. Un gran reto sin duda. Y bueno, nos despedimos y muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Rally de Gradación de Matemáticas Cuarto Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna, clase bilingüe. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita. Y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición. Y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha. Que se vea. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición. De forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-79. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gob.mx. Nos vemos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa, todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio, a veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia, no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Suscríbete al canal!